¡Esto es! Una noche nublada, vi una cosa muy rara, que a mí me sorprendió Una nave marciana, que entre unas arboledas, rápido se ocultó Yo me quedé pensando, que si estaría soñando, cuando de pronto oí Era ese ruido raro, de un pícaro marciano, que me silbaba así Y me silbaba así, y me silbaba así, y me silbaba así, y me silbaba así Y me silbaba así, y me silbaba así, y me silbaba así Tenía un cuerpo nervioso, y tenía solo un ojo, esto me hacía temblar Luego venciendo el miedo, yo me le voy acercando, para ver lo mejor El pícaro marciano, se encarabó con David, y desapareció Y desapareció, y desapareció, y desapareció Claro, este es el ritmo, original, con estilo nuevo Sus amigos, el grupo, Pescador Pa' que lo goce Pa' que lo goce Pa' que lo goce